La italiana Laura Pausini recibió este domingo su primer Globo de Oro a la mejor canción original como cantautora del tema central de la película La Vida Antes de Si, protagonizada por Sofía Loren. La italiana expresó, me siento tan orgullosa, muchísimas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, siento toda la piel erizada, dijo Pausini al aceptar el reconocimiento desde su casa en Italia, agregó en su idioma natal. La cantante que además interpreta la canción compartió el honor con la veterana compositora estadounidense Diana Warren y el cantautor italiano Nicolo. Titulada la película La Vida Antes de Si, dirigida por el hijo de Loren, Eduardo Ponti, también estaba nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera. Actualmente está disponible en Netflix y narra la historia de Loren, una sobreviviente del holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido llamado Momo, a quien acoge luego de que éste le robaba. La Pausini asumió la tarea de traducir la letra escrita en inglés por Warren, que terminó grabando en cinco idiomas para darle mayor difusión a su mensaje. Además de la versión italiana que aparece en la cinta y que además está entre las precandidatas a los premios de la academia, el 15 de marzo se sabrá si está nominada. La cantante compartía en sus redes sociales su euforia al lograr un premio para el que no estaba entre las favoritas.